¿Qué sabe ella de boxeo? Sé que ir a Las Vegas y que le paguen por entrenar todo el año es mucho mejor que lo que está haciendo aquí. ¿Dejas que le hable así a tu madre? ¡Vamos, Mickey! Os he dicho que estamos juntos. Es mi novia y la quiero aquí. Sabes muy bien que he hecho todo lo que he podido por ti. Y en cuanto llega esa chica de la MTV... Deja de llamarme chica de la MTV. No sé qué coño significa. ¡Golfa! Hace 15 años que hago esto. Y esta chica llega y me falta el respeto. No ha querido faltarte al respeto. ¿Vale? Me ofrecieron un sueldo por entrenar allí todo el año. Todo el año. ¿Vale? Eso es lo único que ha dicho. Suponía que al menos lo reconocerías. ¿De qué estás hablando? ¿De acuerdo? Yo pude hacer eso. ¿Sabes? Tuve... Oportunidades como las que quizá tengas tú. Sí. ¿Quieres dinero para entrenar todo el año? Sí. Yo te conseguiré dinero para eso. ¿Tú? Sí, claro. Confía en mí. Eh, confía. ¿Vale? ¿Hecho? ¿De acuerdo? Charlene. ¿Vale? ¿Y los demás? Así que tú pones 200 dólares. Y buscas a otros 10 que pongan 200. Y te llevas 2.000 dólares. ¿Tú no crees? ¿A un pino de dólares? ¿Todo el mundo da 200 dólares? No, no, no. Todos no. Solo necesito 10. 10 afortunados. No, no. ¿Quieres temarnos? No, no, no. Os doy una oportunidad. Dame tú 200 dólares. No, eso te lo darán las 10 personas a las que tú ofreces la oportunidad. ¿Vale? ¿Lo entiendes? ¿Eh? ¿Eh? Dice que crees que los camboyanos son idiotas. A mí me encantan los camboyanos. Vamos, mira. Karen es mi novia. Es preciosa. La quiero. Y si no, Brian, trabajamos juntos en la calle. Bueno, ya no mucho. Brian, trabajamos asfaltando calle. Hace tiempo que no apareces. No lo digo eso. Esto no es un rollo anticamboyano. Los blancos hacen esto con otros blancos. Eso hace que el mundo siga haciendo... No, así no me ayudas. A ver, ¿sabes lo que te digo? Es una oportunidad única en la vida. En fin, es lo que pasa. No lo entienden. En realidad son prácticamente mi gente. Siempre hacen caso de lo que les digo, pero esto no lo entienden. Les ofrecía una gran oportunidad. ¿De qué hablábamos? De tu pelea con Sugar Ray. Vale, vale, vale. Lo de Sugar fue demasiado pronto. Tenías que subir despacio y no así. ¿De qué va esta película? Es sobre la adicción al crack. Mostrar cómo es para que los jóvenes sepan la verdad. Joder. Mickey necesita ese dinero. Bien, un gran salto. Bien, un gran salto. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera del coche! ¡Fuera del coche! ¡Vamos! ¡Las manos en el techo! ¡Pon las manos en el techo! ¡Y vacíate los bolsillos! ¡Te haz la acera! ¡Vamos! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡Tenemos que llevarnos el coche! ¡Ese es tu problema! ¿Cuánto hay ahí? ¡Vamos! ¡Vuelvelo! ¡Pero qué cojones! ¡Ese! ¡Es el que me robó! ¡Y lo hace otra vez! ¡Vicky! ¡Tírate al suelo ahora mismo! ¡Cociega ese cabrón! ¡Se va a escapar! ¡Viva! 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 abrió la cocina y murió vacío, por este motivo empezó a humitar y agotar como un